Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Y bueno, falta mucho de acá ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá se extraía ahora compañías inglesas que utilizaban mano de obra argentina mano de obra barata y se las explotaban Trabajaban al estado 14 horas por día un descanso de los miedos y bueno, el miedos yo no vivía mucho, sino que fallecía a los 30 años producto de de la humedad que había acá problemas pulmonares eficiente pulmonares un montón de cosas pero sería poco se duro a beber el agua y por ejemplo acá no voy a dejar acá el video les mando un saludo grande que es acá el canal de la humedad